Viene atrapado y sin salida Porque me estoy llorando sin mente Y vamos a tomar la noche de esta noche Vamos a llamar, vamos a llamar En la vida Que tiene tu mirar, tu forma de besar Llena de tu lado Viene atrapado y sin salida Porque en ningún lugar Yo sigo tan feliz como a tu lado Viene atrapado y sin salida Para mi No quiere mi Te cometiste en huella Te cometiste en huella En mi vida No siento calor No siento calor Si, abuelito Si, abuelito Si, abuelito No siento calor Y no siento calor Y no estoy llorando Tampoco se me pierde, no me caiga Porque quiero amor, de mis amores Como un puñato amado, como un puñato amado En mis entrañas Que tiene tu mirar, tu forma de avisar Que me ha mostrado Porque en ningún lugar he sido más feliz Como a tu lado Sin conocer mucho, todavía En mi vida Es con la tinta en huella Es con la tinta en huella En mi vida Contigo acá Más rima, Max ¿Quieres? Y me ha mostrado Y me ha mostrado Ma' que te digo que te no diría Si tú pensabas en el amor me perdí Te amo como antes Cuando tú me creías Y te oloraba Con mi corazón ¡Bien! Yo te juro que tengo poquita fe, poquita fe, poquita fe, es lo que tengo para morar con usted. En cambio, por ahí la agrupación para que se venga la jugada. Por ahí vamos a esperar tantito, van a cambiar los sesores del norte.